Sí, soy un roble, ojalá también una huehuete, bromea Silvia Pinal desde su hogar, luego de ser dada de alta del hospital donde estuvo casi una semana. Al día siguiente ya caminaba y ahora mismo se apresta a comer, dice, mole, frijoles y tortillas. Estoy sana y feliz de regresar a mi casa, exclama del otro lado de la línea telefónica. Mañana voy a ver de nuevo al doctor y no me ha mandado a hacer nada, lo que pasa es que creo la cadera tiene que cicatrizar, no sé, pero me siento muy bien, añadió. Gracias por ver el video.